¡Suscríbete al canal! Sacachispas es mi equipo consentido Que defiende a Chiquimula con honor Es espíritu valiente y aguerrido Sacachispas tiene casta de campeón Eres gloria de esta mi perla de oriente Sus colores en la cancha lucirán Somos dos de tu afición aquí presente Si apoyamos vamos juntos a ganar Sacachispas es mi equipo Sacachispas el campeón Jugadores al ataque Vamos en busca del gol ¡Vamos adelante Sacachispas! Sacachispas es mi equipo consentido Que defiende a Chiquimula con honor Es espíritu valiente y aguerrido Sacachispas tiene casta de campeón Eres gloria de esta mi perla de oriente Sus colores en la cancha lucirán Somos dos de tu afición aquí presente Si apoyamos vamos juntos a ganar Sacachispas es mi equipo Sacachispas el campeón Jugadores al ataque Vamos en busca del gol Corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video